qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal la gitanilla es la primera de las novelas ejemplares de cervantes y a ella vamos a dedicar esta edición que está dividida en dos partes en esta ocasión abordaremos sólo la primera parte cervantes publicó las novelas ejemplares en 1613 son 12 novelas en total aunque también se le atribuye una más la tía fingida que recogen algunas ediciones como la de clásicos castalia por ejemplo desde 1613 y hasta el momento de su muerte el 22 de abril de 1616 cervantes publicó otras obras ocho comedias y ocho entremeses la segunda parte del quijote y viaje del parnaso su novela persiles y sigismunda se publicaría póstumamente en 1617 vamos por tanto a conocer y a comentar esta novelita de miguel de cervantes la gitanilla la gitanilla es una joven de 15 años que pertenece a una comunidad gitana y que se caracteriza por su belleza y por su capacidad artística su abuela nos dice el texto crió una muchacha en nombre de nieta suya a quien puso nombre preciosa y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar un poco más adelante se dirá que la abuela es abuela putativa es decir que no siendo abuela en realidad se la tenía por abuela la capacidad artística de preciosa consistía en que salió la tal preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse no entre los gitanos sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama ya en los primeros párrafos se nos revela no obstante la contradicción entre el mundo al que pertenece y su valía moral y su honestidad que apuntaban según se nos dice en la novela hacia otro ambiente bien distinto las capacidades artísticas de preciosa las aprovecha su abuela para acrecentar su caudal como nos dice el narrador esas capacidades no eran otras que el canto y el baile preciosa se cría en diversas partes de castilla pero a los 15 años su abuela y ella y su comunidad regresan a la corte es decir a madrid a esta edad es ya una mujercita que llama la atención de los hombres a los que enamora irremediablemente por su belleza su gracia y su don aire además es una mujer que aunque joven da muestras continuas de gran madurez y de gran sabiduría en madrid es solicitada para que presente una muestra de sus virtudes artísticas en casa del alguacil mayor o teniente tras de lo cual no recibe dinero alguno a modo de limosna puesto que parece ser sea verdadero o falso que nadie lo lleva consigo en ese momento o no tenía las monedas adecuadas una mañana de camino a madrid se topan con un joven caballero que declara abiertamente su amor a preciosa y su intención de casarse con ella el caballero le da su nombre y las señas de su familia y sugiere a preciosa que no obstante pregunte en madrid y confirme todo lo que él le dice esta propuesta del joven caballero recibe como respuesta una contrapartida de preciosa si la quiere en matrimonio el joven deberá vivir entre los gitanos en comunidad con ellos durante dos años no obstante hay un paje que escribe versos y se los entrega a preciosa en un primer momento el paje se los ofrece para sacar un beneficio a medias preciosa cantará los versos que el paje ha escrito pero más adelante se deduce claramente que el paje está también enamorado de la gitanilla más adelante este paje aparecerá en el aduar de los gitanos con quienes pasará unos días este paje huye de un crimen que ha cometido en realidad y aprovechando esta circunstancia lo que pretende es llegar a donde se encuentra preciosa lo que ocurre es que se encuentra con que andrés caballero ya está comprometido según el trato verbal que han acordado con preciosa y se encuentra en ese periodo de prueba de dos años hasta que se celebre el matrimonio cuando preciosa y las gitanas entran en madrid encuentran la casa familiar de andrés e informadas de la familia de la que se trata entran en ella y celebran unos bailes preciosa canta un soneto que le fue entregado por el paje poeta y andrés cae en una especie de desmayo amoroso del que sale gracias precisamente a un ensalmo que improvisadamente le dice preciosa al oído una vez que concluye la actuación y demás hechos en la casa de andrés llega el día en que el joven enamorado vuelve a encontrarse con preciosa en el mismo lugar en que habían tenido la primera conversación pero esta vez para ingresar en la comunidad de gitanos a la que pertenece la gitanilla andrés es decir juan de cárcamo llega al aduar de los gitanos montado en una mula de alquiler acuerda con los gitanos que la mula debe ser muerta porque las mulas de alquiler son muy conocidas y teme que sea localizado gracias a esto pese a que los gitanos le dicen que no tema en este sentido porque ellos pueden transformar la apariencia de la mula para que no sea conocida pese a lo cual andrés insiste y finalmente la mula es sacrificada y enterrada ya en el campamento o aduar celebran un rito de recibimiento tras este ritual un gitano viejo le expone a andrés a juan de cárcamo la forma de vida y la moral de los gitanos es decir lo que el narrador califica de estatutos con los cuales está perfectamente de acuerdo el joven enamorado a partir de aquí andrés ha renunciado a su condición de caballero y a la vanagloria de su ilustre linaje tal y como expresa el narrador y hasta aquí la primera edición de la gitanilla en mi página web se puede acceder a vídeo exposiciones y vídeo tutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y hasta la próxima a 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